bofetada la noticia que llega desde Brasil, que también siempre ha jugado a ser líder regional, el presidente Jair Bolsonaro, fíjate nada más cómo están los liderazgos, el que se ha burlado hasta de la pandemia, el personaje que rechaza los cubrebocas, el personaje que ha minimizado, que se contagió de coronavirus, Dios dio positivo a COVID-19, vaya cosa mi querido Jesús López Almejo. Así es querido Vicente, y mira fíjate qué importante es esto, es relevante porque finalmente es uno de los personajes que más abiertamente decían que el COVID era una simple gripeña o un catarriño inofensivo, que no tendría, no valía la pena parar o cerrar la actividad económica, la actividad educativa, la actividad laboral, porque como se ha considerado a punto de esto, sin embargo, al mostrar un desprecio y también al comentar las teorías de la conspiración con el tema del COVID, diciendo que era más que nada un fantasma, una pandemia real que no tendría tantos efectos, pues resulta que Brasil ya va casi por los 70 mil muertes, 70 mil muertes, y ya se está acercando peligrosamente a los 1 millón 800 mil de contagios confirmados. Esto te habla que aunque Brasil tiene 200 millones de habitantes y todavía el número de contagios por millón de habitantes y todavía el número de muertes por millón de habitantes, no logra ser tan significativo del total de su población, Brasil lo cierto es que va siguiéndole los pasos a Estados Unidos en el número de contagios y también va siguiéndole los pasos en el número de muertes, 70 mil personas contagiadas, para que llegue al presidente, que por cierto a Bolsonaro Vicente, el Tribunal de Justicia lo obligó a utilizar mascarilla en público, es algo que rebasa la voluntad y la facultad del propio presidente Bolsonaro, y fíjate qué previsores, han tumbado ya Bolsonaro a tres ministros de educación y a un secretario de educación, tanto los tres ministros de salud como el ministro de educación, se resistían, uno, a las medidas de no cerrar y de no guardar la sana distancia de Bolsonaro, el de educación, a que quería obligar a Bolsonaro a que se regresaran a las clases, y recuerdo también que atacó muy duro a los gobernadores de las diferentes provincias que no querían regresar a la actividad económica porque estaban siendo muy afectadas por el tema del coronavirus, en ese sentido, llámale justicia divina o llámale acción-reacción y que por las acciones de Bolsonaro pues se ha contagiado, pero finalmente el tiempo pone a cada quien en su lugar y lo cierto es que ante tan pésimo manejo y ante tal desprecio por la salud pública de la derecha más recalcitrante que tiene este continente y que otros le van siguiendo los pasos, como es la de Jair Bolsonaro, en un país que nos había albergado cierta esperanza con las políticas progresistas de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, bueno, pues a la misma gente brasileña que apoyó a Jair Bolsonaro, que supongo que ahora debe estar muy arrepentida, le está quedando claro que la derecha no es una opción para gobernar y que no debiera gobernar más en el continente porque solamente saben golpear y solamente saben llegar al poder a través de golpes de Estado, tanto institucionales como militares, querido Vicente. Y Jair Bolsonaro es la radiografía de lo que le espera a los demás países cuando gana la derecha. que Janine Áñez la golpiste.